¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi, espero anden de maravilla y si o no Cracks, niéganmelo, ¿a poco no les ha pasado esa situación en donde están en el área y de repente ya tienen al molesto defensor por atrás y siempre 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 se las quita, se las gana, de alguna u otra forma nunca pueden recibir de forma correcta o como ustedes quisieran ese poderosísimo balón. Pues para evitar toda esta clase de situaciones y que ustedes siempre obtengan el balón o se burlen de forma increíble a ese molesto defensor, les traigo estas tres formas de cómo poder eliminar a esos molestos defensores de forma efectiva y por supuesto que se vea bastante chulo. Y bueno Cracks, sin más por agregar, empecemos con este poderoso vídeo. Para este primer movimiento vamos a comenzar realizando el más sencillo, pero por supuesto uno de los más efectivos, ya que en este momento cuando vayamos recibiendo el pase y obviamente ya tengamos al defensor a Taras cubriéndonos, lo que vamos a hacer es en cuanto veamos el balón acercarse hacia nosotros, vamos a correr hacia él, nos vamos a acercar un poco y lo que vamos a hacer es una pequeña finta en donde vamos a hacerle creer al rival de que vamos a ir hacia nuestra dirección no dominante, pero sorpresivamente vamos a cambiar y bruscamente hacia el lado contrario, que en este caso sería nuestro lado dominante para salir con nuestra pierna fuerte. Les recuerdo que para que este movimiento sea lo más efectivo posible traten de utilizar su cuerpo al 100%, traten de hacerle creer al rival de que de verdad van a salir en esa dirección para que cuando hagan el cambio brusco lo dejen sin espalda totalmente y puedan salir a máxima velocidad con ese balón. Para este segundo movimiento lo que vamos a hacer es un poderosísimo autopase crack, lo que vamos a hacer es que así como nos viene llegando el balón, de igual forma lo que vamos a hacer es acercarnos un poco y controlarlo al 100% justamente con la suela de nuestra pierna dominante y lo siguiente es mover el balón hacia nuestro lado no dominante les recuerdo con la parte de la suela y en cuanto el rival vea que nos estamos moviendo en esa dirección el rival nos va a seguir en cuanto lo tengamos ya un poco cerca o en cuanto veamos que ya viene sobre nosotros. Lo siguiente es pisar el balón de la misma forma anterior para hacerle creer al rival de que vamos a hacer una conducción más pero en realidad lo que vamos a hacer es moverlo rápidamente por detrás del rival pero como éste ya viene sobre nosotros a velocidad lo que va a suceder es pasar por detrás del mismo y nosotros intentar alcanzar rápidamente ese balón que en automático generará un bellísimo autopase con mucha clase. Tercer y último movimiento cracks vamos a cerrar con broche de oro porque en esta ocasión vamos a hacer un bello sombrero así como viene el balón hacia nosotros lo que vamos a hacer es que con la parte de la punta de nuestro pie vamos a darle un pequeño toque justamente lo más abajo posible al balón para que éste se eleve porque una vez que se eleve el balón obviamente teniendo ya el defensor detrás de nosotros lo que vamos a hacer es darle un pequeño toque hacia atrás elevándolo por encima del rival dejándolo totalmente liquidado porque esto no se lo va a esperar ni en mil años ya que él se espera que frenes el balón, hagas algún tipo de movimiento, algún pase, lo que sea menos que en dos simples movimientos lo liquides de esta manera de tal forma que con esto quedes de frente al portero y por supuesto te avientes un tremendo ola ¡Suscríbete al canal! Amigos espero les haya gustado el vídeo no olviden practicar estas tres diferentes formas de eliminar a esos molestos defensores y por supuesto aplicarlo en sus retas en sus partidos para meter un increíble y sabroso gol y por supuesto no olviden comentar, suscribirse y activar esa campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo todos los martes y viernes yo soy Capi y nos vemos en un próximo vídeo cracks ¡Suscríbete al canal!